Pero Raquel Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuidas como un bebé y eso a mí no me gusta, me tienes que comprender, mi querida Raquelucha Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita No todos los chicos la quieren, a la Raqueluchitita Pero ella a mí no me deja, tener yo mis amiguitas Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir Pero Raquel, Raquel déjame salir Pero Raquel, Raquel déjame salir